Calipuy, pueblo hospitalario y religioso, que el sol resplandece entre sus altas montañas, Camish, Toril y Escauchugute. Cerros prodigiosos, llenos de fervor religioso. Hoy los pobladores de Calipuy, acompañado de sus danzas típicas, marchas baleadoras y el quixpe cóndor. Visitaron a sus dos patrones tutelares, Santa Catalina de Alejandría, en el Toril. Desde Calipuy he venido a pedirte por tus hijos, que están muy afligidos. Con la lágrima en mis ojos, te pido, Virgencita, que tengas misericordia y cuides a tus hijos. Tus hijos están muy lejos, se desesperan por ti, porque ellos te veneran, Virgencita Catalina. Derrama tu misericordia, Virgencita del Toril. Te pido que desguardes con tu cerco de espinas. Grande guerrillero fuiste, que defendiste a tu pueblo. Mujer valiente eres. Gracias, Virgencita. Cuida, Virgencita, a mis hijos, a mis hermanos también. Te pido de rodillas, Virgencita. Cuídalo también. Gracias. Los santos presentes y la Virgen de la Peña que esté en su trono y el Señor de la Columna que esté en la Peña de Ixcap, rueguen y nos den bendiciones que la epidemia, la coronavirus, pues no nos afecte acá a los pobladores de nuestro querido Calipuy, porque acá estamos olvidados. No tenemos autoridades, no tenemos apoyo de los santiaguinos de ninguna clase, pero por eso le pedimos solamente, somos humildes, le hemos venido a pedir a nuestros santos y a Dios, porque los santos lo representan, a Dios Todopoderoso. Y con mucho agrado también, para concluir, creo, voy a recitar una bonita poesía, dedicada acá a la Peña de Toril, titulada la Peña de Toril, que dice así, Grandiosa Peña de Toril, que hermosa te veo en abril, en tu cara resplandece un bravo toro que no aparece. Peña encantadora, llamaste a un toro con bravura, perseguido por un toreador y a su lado su perro sandor. El perro y el torero está en tu pecho altanero, vigilado por Santa Catalina, virgen piadosa y peregrina. A la pampa de las unquias, el toro a comer ha bajado, a tomar su agua en el shiraque, pero su perro de Hilario lo ha asustado. Hilario Narváez siempre te mira, a todo momento él te admira, más conocido como el Pachapampa, quiere bajarte hacia la pampa. Y el señor de la columna en Ixcap. Te pido, señor de la columna, cuida a tu pueblo de Calipú. Oh, señor de la columna, cuida a tu pueblo de Calipú. Con tu ayuda tuya, no ha llegado el coronavirus. Con tu ayuda tuya, no ha llegado el coronavirus. Oh, señor de la columna, fide al Dios divino. Oh, señor de la columna, fide al Dios divino. Oh, señor de la columna, fide al Dios divino. Oh, señor de la columna, fide al Dios divino. Como fieles conocedores de este pueblo, que durante épocas nos han protegido de muchas enfermedades. Y hoy, ante esta pandemia, están ahí, como guardianes, y confiamos que ellos serán nuestros protectores de su pueblo y de toda la humanidad. Corazón, a mi tierra natal, Calipú.